¿Qué es la historia de los lobos en el bosque? Los aluches o lo que representaban los diferentes amenazas que las diferentes sociedades se inventaban en sus historias, ¿no? Pero ahora que nuestras sociedades son diferentes tenemos que inventarnos monstruos diferentes, ¿no? Que expresen aquello que nos da miedo ahora. Se debe a que, aunque no lo pensemos de manera consciente, pero sí tenemos, aunque de alguna manera, la certidumbre de que ese poder que supuestamente se utiliza para defendernos, ese poder de vigilancia, de penetración, de control, en muchas ocasiones es también utilizado en nuestra contra. No son nada más las revelaciones que se hacen cada tanto de la última herramienta de control y de espionaje que tienen los gobiernos, ¿no? Como las que hizo Edward Snowden hace un par de meses, ¿no? Que mostraban que se podía penetrar si se tenía el dinero y los recursos en cualquier teléfono, ¿no? Y hacer cosas con ese teléfono, ¿no? Es simplemente que también hemos observado lo que hacen los políticos, lo que hacen el crimen organizado, lo que hacen los diferentes poderes fácticos a la hora de que emplean los recursos que disponen para pasar por encima de quien sea sin consecuencias, con total impunidad. Esta es la época del gran poder, pero también la de la gran impunidad, y lo vemos, ¿no? Entonces, por supuesto que nos va a preocupar la siguiente habilidad que tengan estas autoridades o estas instituciones, porque ya sabemos que sus intenciones no son siempre buenas y que de hecho en muchos casos están velando únicamente por su propio beneficio. Son justamente, los atacantes son justamente estos individuos que tienen todo el poder y nada de la responsabilidad, nada de la rendición de cuentas, ¿no? Que actúan en el mundo con total impunidad. Algunas veces, desde el principio, se ve que los personajes del cuento son víctimas de estos atacantes. Otras veces, algunos de los personajes creen que ellos tienen el control de lo que les sucede, que son victimarios, y al final se revela que no. Al final se revela que también hay alguien más que va a pasar por encima de ellos, que va a invadir su vida, que va a destruirlos, sin pestañear, sin parpadear, porque no valoran de ninguna forma la existencia individual de los otros, ¿no? Ellos son los atacantes. No lo tenía pensado. Empecé a escribir estos cuentos, digamos, sueltos a lo largo del último par de años, pero de pronto me di cuenta de que sí estaban apuntando como hacia una colección, una colección más o menos homogénea. Yo creo que las razones que también, desgraciadamente, este último par de años han sido muy problemáticas para mí por diferentes razones de salud y demás. Y aparte, son años que yo he pasado viviendo en México, ¿no? Este, años que, igual que todos los demás, he pasado viendo esta escalada horrible de la violencia, ¿no? Esta escalada horrible también, como decía hace rato, de la impunidad, de la acción arbitraria y sin freno, ¿no? Sin control de todos estos poderes tácticos que creen, de alguna manera, que no sólo el territorio, sino las vidas de quienes habitan en el territorio les pertenecen, ¿no? En el desasosiego, en la angustia, en el desvalimiento que provocan las noticias que vemos, es como donde surgen también estos cuentos, ¿no? Son, de alguna manera, pues una imagen de lo que se siente vivir en un tiempo como este. Cuando Cortázar hablaba de lo del knockout, estaba haciendo su propia versión de lo que decía Edgar Allan Poe 100 años atrás en su famoso texto, aquel de la filosofía de la composición, que es donde él asienta sus reglas o su idea del cuento, ¿no? Que tiene que ser contundente al final, que tiene que dar esta gran emoción al final y que tiene que lograr como esta especie de efecto de unidad, ¿no? De que uno piense, ah, claro, cada palabra, cada letra del texto es como una especie de engrane que estaba formando parte de la misma máquina que me acaba de dar un golpe, ¿no? Que se me acaba de ir encima. Yo creo que ya no es así. Se pueden seguir escribiendo grandes cuentos al estilo Poe, al estilo Cortázar, pero en esta época estamos viendo también el surgimiento de una gran cantidad de formas distintas de narrar, de maneras distintas de estructurar una historia, de crear un personaje. Y creo que está bien, porque la última conmoción que vimos semejante fue hace 100 años, fue con las vanguardias europeas, con el surrealismo, con el cubismo. Desde entonces no habíamos visto, creo yo, como igual fertilidad a la hora de innovar, a la hora de inventar cosas nuevas. Y creo que el lector, además, está respondiendo a eso. Un editorial como Páginas de Escova, que es la que venturosamente publica a Los Atacantes, no podría haber tenido el tiempo que ha tenido ya, no podría haberse sostenido, estrictamente publicando un cuento, de no haber esta inquietud o este interés, al menos de cierta cantidad de lectores, por esas innovaciones que se están dando ahora.